muy bien voy a grabar un pequeño vídeo de cómo hacer unos cambios de configuraciones para grabaciones locales en zoom aquí estoy mi configuración a lo mejor quieren avisarlo de compartir pantalla aunque eso es de maximizarlo pues si yo no lo toco no es tan importante mostrar ventanas de zoom no quieres a lo mejor quieres lo mal lado por lado o no permitir que los participantes vean la pantalla compartido junto a la vista de altavoz o de la vista de galería cuando estamos compartiendo depende cómo quieres hacerlo yo lo pongo en grabando quieres poner la carpeta donde quieres grabar si tienes los discos en tu compo a lo mejor quieres poner un disco donde tienes más espacio grabar pista de audio es si quieres grabar audio de cada persona individualmente para hacer un postproducción no es tan importante para la mayoría de nosotros optimizar para editar de vídeo de terceros eso lo recomiendo hacer porque es más probable que vas a tener mejor rendimiento si quieres editar al final en tu compu antes de subirlo que agrega una marca de tiempo lo hago yo grabar vídeo durante la función de compartir pantallas si quieres mientras estás compartiendo pantallas todos sus alumnos o colegas en la sesión puede seleccionar esto y va a grabar vídeo mientras están compartiendo pantallas y puedes colocar el vídeo junto a la pantalla compartido en la grabación depende cómo quieres hacerlo yo estoy pensando en quitarlo porque es posible que eso va a reducir el tamaño de vídeo que vamos a grabar en nuestro carpeta de de nuestro compu y eso va a disponer el tamaño de archivo final de subir lo que tenemos que cuidar mucho es que el peso del tamaño de archivo antes de subirlo a donde quieres subirlo otro vídeo voy a grabar de donde puedes subirlo pero muchos van a tener internet de bajo velocidad si tienes solo 10 megabits por segundo depende del servicio es bien probable que solamente tienes un megabit por segundo subiendo vídeo y va a tardar mucho tiempo subir vídeos la más pequeña porque podemos hacerlos adentro de calidad de verlo para nuestros alumnos mejor entonces eso es lo que quiero compartir hoy gracias